Por sus manos han pasado Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Carlos Fuentes, Gandhi, Luis Donaldo Colosio y recientemente José Sulaimán. Durante más de 25 años, Ariel de la Peña ha inmortalizado a personajes de México y el mundo en bustos, rostros y esculturas. Después en el Museo de Cera en el 93, después de que se incendiara, hice la reconstrucción y la renovación de algunas figuras en esa época y esa fue como que mi academia de anatomía, en donde aprendí a utilizar las herramientas básicas para el desarrollo del modelado en plastilina. He tomado mascarillas, más de 30, a grandes personajes de nuestra historia en todos los ámbitos culturales, políticos, sociales, empresarios y representantes de nuestra cultura como don José Sulaimán, por decirte, uno muy reciente, Carlos Fuentes, las manos de Carlos Fuentes, don Alejo Peralta, gran empresario y visionario, fundador del Politécnico Nacional. Es muy difícil sobresalir, digamos en una labor como la de escultor, porque son tiempos a veces muy difíciles, he pasado nueve meses sin tener entradas económicas y gastos fuertes y he tenido que pensar hasta meterme a trabajar en otro oficio que no es el mío, pero hay algo que está dentro de mí y que dice, no, tú sigue, 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 sigue. Artista autodidacta, inició sus primeros tallados en mármol y madera en el estudio de Gabriel Ponzanelli, donde también fue ayudante en la transportación de obras a escala de un tamaño pequeño a monumental. Con información de Claudia Pacheco y Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.